Ultrafino, una experiencia de sonido única y una calidad de imagen tan real como la que siempre has estado buscando. Así es el nuevo OLED de Samsung. Un OLED diferente. Lleva ahora el tuyo y disfruta de estos increíbles regalos. Ahora podrás olvidarte de las manchas y la inseguridad. Nueva generación de toallas higiénicas para el día nosotras. Su tecnología Curve se adapta sin moverse. Tres zonas de absorción inteligente y canales que distribuyen la menstruación. Además, nuevas salas que no se juntan. Nueva tecnología Curve de nosotras. Los cambios nos enseñaron que todo puede ser flexible. Incluso la forma de aprender. Por eso mi mañana empieza hoy. Con la oportunidad de estudiar para crear mi futuro. Y reinventarme con lo que me apasiona. Por eso ayer es la oportunidad. Mi oportunidad. Con carreras que llegan a donde estoy. Y con formatos de estudio que se adaptan al mundo que viene. Para trabajar o emprender en los desafíos del mañana. Hoy mi futuro comienza en ayer. Tu vida necesita más carnaval. Una inolvidable llega a TVN. Celia. La serie. Estreno. Sábado 12 de noviembre. En TVN. Así de bien desiertes cuando encuentras tu tesoro. Poner a fila. 12.990 pesos todo medio de pago. Solo en supermarcas. Superprecios. El outlet de la Polar. Si los chilenos no vinieron a la tierra de los jeques. El jeque puede ser tú. Con Loto conviértete en un catador de sueños. Hiper acumulado. Loto reparte 5.300 millones. Loto. Nunca dejes de soñar. 24 horas deportes. Volvemos con la información deportiva. La preocupación número uno. Hoy bien colocó la continuidad de Santa Fecino Gustavo Quintero. Don Sergio Pinto. ¿Cómo le va? Andrés Vidal, claro. Ayer hubo reunión de directorio de Blanco y Negro. Claro. ¿Usted Daniel Morón?